Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteano con Andrew, temporada número 7. Y esa chela, ¿qué onda? Chela libre. Así es, padrino. Y déjame decirte que les voy a platicar un poquito más de esta casa cervecera. Y es la más fuerte, y me atrevo a decir, pero no quiero sacar conclusiones todavía. Como la segunda que ocupa el puesto de México, como la segunda cerveza con más grados de alcohol. En México, empatando a la Minerva 1080 con 9.5 grados de alcohol. Vamos a analizarla. ¡Comenzamos! Chela libre es una casa cervecera originaria de Celaya, Guanajuato. Fundada en el 2014, presenta diversas cervezas con la temática de la lucha libre y la cerveza. Digamos que de los productos que maneja, es esta que se llama la Bulldoll con 9.5 grados de alcohol. Que es prácticamente una Imperial India Pale Layer. Una IPA prácticamente, una Imperial India. Una Imperial IPA americana. Aromas florales y notas cítricas que prevalecen en sabor a malta. Parece güera, pero vamos a ver que es morena. Vamos a verla con un costo de 50 baros en la página web, con gastos de envío adicional y presentación de 355 mililitros. Vamos a analizar la fondo y esa es una de las más fuertes que tiene esta casa productora. Continuamos. Lo que es Chela Libre presenta la versión Black Sado, una cerveza oscura, la Bulldoll, la Sardo Capitalista, Chela Libre, El Club, El Sancho, Narcisista Maligno, Sancho Clos, que es una edición que se están sacando. Creo que es la primera versión, o la segunda de este año. Tabernario. Y bueno, cada uno tiene sus grados respectivos a alcohol. Vamos a analizarla a fondo. Muy bien padrinos, pues vamos a proceder a probarla. La madre de Camp Pail. Vamos a analizar a fondo su fichita. Y por él les traeré más a fondo. ¿Y por qué no cerrase esta temporada 6? Porque ya nomás quise hacerlo. Bueno, vamos a ver el diseño de la botella. Procedemos a servirla. La destapamos. Como todo un... Dicen que se sirve primero con espuma y luego que no tanto. Pero vamos a checar a fondo. Primero vamos a olfatearla. Aromas frutales. Cítrico. Y... Tiene como tinte a... No ponche. Nada, exagero. Pero sí tiene ese aroma frutal. Es amargura al final. Sí está fuerte. 9.5. Notas cítricas. Pues sí. El sabor de la malta. Vamos a... A checarlo a fondo a contrapelo. Eh, pues es una... Una hipa. Con abundante espuma. ¿Qué les puedo decir? Esa es la auténtica cerveza. Cerveza, cerveza. Que no es... Ni... Combinada con... Shot de tequila. Con mezcal. O creo que hay otra por ahí con whisky. Por ahí de otra casa cervecera. Que se atrevió. Y está muy chido. Los estilos. Perdió que se era auténticamente cerveza. Para llevar a cabo que la maestría en cerveza, los grados de alcohol, al menos en México, no se manejan mucho, sino más que tiene su característico sabor combinado con la gastronomía. Por ahí de una... Una amiga de una cava cervecera. Y bueno, para la fichita, les platico que sí, ya he tenido la oportunidad de probar otras cervezas. Como de 5.3, creo que fue la Blue Demon. En San Miguel Leyende. Creo que traen como en 60 baros, 40. Pero pues aquí está chido. Y esa es la... Me costó como en 65. Vale la pena. Pues mira, ya superamos el nivel. Estamos hablando que es de 9.5 grados de alcohol. Ya tan solo con media botella. Y si te empiezas a subirte, ya son cuestiones de que digas, aguantas vara. Órale con 2, 3 y está chido. Puedes acompañar con... Igual con los otros platillos ahumados, maridaje. Para cuestiones de... De estas temporadas navideñas que estamos cerrando. Del año en esta... Séptima... Temporada. Y bueno, vamos a checar a fondo. Una última cosa. Bueno, una de las descripciones que se sirve a entre 4 y 6 grados de temperatura completamente. Y sí, el cítrico que nada más buscabas el sabor a toronja. Cítricos, final dulce y espuma que tiene esa... Ustedes los vieron. Ahí está la espuma. Es una color rubio claro. Imperial India Pale Ale. Una Imperial Lipa. Y se puede acompañar con... Asados, pizzas y pastas. Presentación de 355 mililitros. A fecha de diciembre del 2018. En 55 baros. Bueno, perdón, espero que se les haya gustado. Compartan, iniciando esta séptima y probablemente ya última temporada del canal del año, tal vez. Del canal, no lo sé. Pero por ahora disfruten. Y acompáñenme conmigo a esta experiencia única de cervezas fuertes de temporada. Espero que les haya gustado. Recuerden, chela libre. Bull Toll. 9.5 grados de alcohol. Model una Imperial Lipa. Gracias por suscribirte. Nos vemos para la otra. Ahí nos vemos, pero ahí nos. Arre. Música 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 ¡Gracias!